Buenas noches, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, buenas noches, Cepram, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola, vamos a esperar de poquitos, que se acerquen, ¿eh? ¿Cómo va, Jorge Elena? ¿Cómo estás, querida Elena? Queridísima Elena, me he encontrado un pie bueno para el teléfono, ¿eh? ¿Cómo va? Alejandra, ¿cómo están? ¿Quiénes más veo por ahí? Hola, profe, fría noche, sí, está fría, está fría, muy fría, pero si tenemos la posibilidad de dormir tapaditos, hola María, Eli, ¿quién más? Chinita, hola, China querida, mi amor, querida alumna de tantos años y vecina, compañera de viaje, ¿eh? Si tenemos la posibilidad de estar calentito, de una frazadita, está el sanobillo también, ¿eh? Si tenemos la fortuna de dormir, cucharita mejor, ¿eh? Y si tenemos la oportunidad aquí en saludar a las noches, decirle chavos hasta mañana, buenas noches, es una doble fortuna, si estamos solos o solitos, o solitas, bueno, podemos saludarnos por teléfono con los hijos, con los nietos, con otros, con los amigos. Susana, ¿cómo va? Edith, María Teresa Arrebatini, ¿cómo va? Yo estoy muy bien, muy, muy, muy bien. Muy, 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 muy bien. Y estoy acá con ustedes, acá estoy, con un texto, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, bueno, ¿cómo están ustedes? Bueno, ahora les voy a leer, ahí me ven. Bueno, ya estamos, ¿no? Ya somos lo suficientes como para, ¿eh? Hola, Teresa. Y aquí empezaste el teléfono, te mando un mensajito, que se me salió de la máquina. Uh, Silvia Guerrero. Estuve con un soporte de acá que no tenía la compu. Gracias, gracias. Les decía que hoy, porque termina este mes, eh, termina este mes de agosto, que me estaba fijando tantas noches llevamos juntos. Hicimos un montón, un calendario acá. Vamos a hacer como por, como 865, desde la cuarentena. Ahora te dije, ¿cómo están? Eh, Lilian, son un montón esos, ¿eh? Sí, con frío, pero calentito Y se lo voy a leer desde acá Y mira, me abrí el teléfono tuyo Que se apagó Y les decía que iba a ser En honor Y gracias A una querida profe ¿Cómo hago para que no se desenganche? Tocarlo Que es Amelia Hernández También se la vamos a dedicar Gastón, quien está en un momento muy duro De su vida, con el papá entramado También a mi mamá que está medio pachucha Está medio Ahí con un refrito Nada grave Y a tantos que Como decía el dicho Esto de que había que pasar Agosto Y seguramente es Un texto que haya circulado Y haya sido muy conocido Este mes Este especial mes de agosto Y que es de una escritora Que se llama Es de una educadora Miriam Lucy Resende Y entonces Hola ¿Cómo les va? Vivi Elena Bueno Sí, bastantes noches juntas Así que Les decía que les voy a leer este texto Que es muy sencillo Que es muy sencillo No tiene ninguna gran aspiración poética Ni narrativa Pero dado que terminamos agosto Vamos a despedir el mes Hoy lunes En el 31 Y por supuesto Vamos a tratar de cultivar una visión Que no sea tan dramática Como esto de que pasara agosto Dice Solo el que vive bien los agostos Es merecedor de la primávida Lo recuerdo bien Fue cuando Julio se fue Que un viento helado e insulso Que arrastraba todavía las hojas Abandonadas por el otoño Me dijo algunas verdades Me convenció De que el cielo empezaría a matamorfosearse de rojo Que el polvillo Que levanta el viento Enseña que las cosas No siempre permanecen En el mismo lugar Y Que al final Hay que entender Que solo se asienta Cuando los remolinos se van Fue cuando Julio se fue Que mi soledad me invitó A una conversación conmigo mismo Y me habló de tiempos De esperas Y me dijo Que el ruido de los árboles Tenía algo para decir Sobre la aceptación Y yo me quedé pensando ¿Cómo es que ellos Los árboles Aceptan las estaciones Al punto Que si los estremecen También le florecen brotes? Pero Todo a su tiempo Fue en agosto Que descubrí que los perros Locos Son los gritos Que no lanzamos al viento Son los estremecimientos particulares Que nuestra rigidez De certeza No nos permite encarar El mes de agosto Tiene mucho Para enseñar Porque agosto Es un mes Jardinero Es Dentro de él Cuna Del invierno Donde las semillas duermen Aguardan su tiempo De brotar Agosto Es guardador De buenas nuevas Preparador De flores Agosto Es cuando Dios Permite A la naturaleza Traducir Visiblemente El tiempo De las mutaciones Mute Dice agosto En su mensaje De semillas Acepte Dice agosto Como el viento frío Que levanta el polvillo Y enrojece el cielo Comparta Dice agosto Abrigos Sopas calentitas Café con chocolate Abrazos Apretados Ellos también Abrigan el alma Y anidan El cuerpo Distribuye Sus afectos El invierno Es acogimiento Es tiempo Vení aquí Vení por favor Se me apagó El celular Yo no toco Pero no es suficiente Bien El mes de agosto Tiene mucho Para enseñar Porque agosto Es un mes jardinero Es dentro Del cuna Del invierno Donde las semillas Duermen Aguardan Su tiempo De brotar Agosto Es guardador De buenas nuevas Preparador De flores Agosto Es cuando Dios Permite A la naturaleza Traducir Visiblemente El tiempo De las mutaciones Mute Dice agosto En su mensaje De semillas Acepte Dice agosto Como el viento frío Que levanta el polvillo Y enrojece el cielo Comparta Dice agosto Abrigos Ropas calentitas Café con chocolate Abrazos apretados Ellos también Ellos también abrigan El alma Y anidan El cuerpo Distribuya sus afectos El invierno Es acogimiento Es tiempo De preparar septiembre Y de septiembre Y de septiembre Ya sabemos Que esperar La explosión De colores En sus más variados Nombres Vienen en forma De flores Apreciemos agosto Lo recibamos Con el feliz Espanto De quien Desafie vientos Que desarregle Y esparza Las hojas Que levante Los polvillos Al aire Acepte Las esperas Pero ya vaya Colocando Las macetas En la ventana Solo Quien vive Bien los agostos Es merecedor De la primavera Miriam Lucy Resende Es la autora Y nada Ustedes saben Que me gustan Muchas plantas Salgo muchas veces Más en este invierno Que cualquier otro invierno Al patio Y la veo Enjuta Encima no me gusta Ruedar Porque no hay agua Entonces la tierra Se pone marrón La verdad Que es un mes Que nos pone a prueba La templanza Es un mes Que nos han faltado Los abrazos Es un mes Que en realidad Es difícil Ver esto De que las semillas Se están guardando Es difícil Notar De que hay fuerza Viva Hay Sangre Hay savia Que está guardada Que está En las raíces Que está protegiéndose De lo indomable Del mes de agosto De los vientos De agosto De las sequías De agosto De las bajas temperaturas De agosto Ese es el agosto Nuestro El agosto Que nos surge Y bueno Ya lo despedimos Increíblemente Estamos despidiendo Meses En el que Quizás muchos Anhelábamos O creímos En un inicio Que estaríamos juntos Bueno Ya casi Los abrazos Son Por el mes De agosto Por septiembre Y por lo que Vamos a vivir juntos Este tiempo En que No estemos juntos Así que Les mando besos Les mando abrazos Arrópense Y como digo Yo siempre Me parece que Habrá tantas cosas De esta cuarentena Que quizás Después trañemos La forma de manejar El tiempo La cercanía Con los otros Así es Que Bueno Mañana ya Le vamos a dar La bienvenida A septiembre Que en realidad Tal cual Como dice Matilde Mi loco Hola querida Matilde Fue un compañero Muchísimos años En la municipalidad Todo agosto Es como parte Del invierno Se gesta La primavera Bueno Ojalá florezcamos Guarda semillas Para la explosión De color Y perfume En la primavera Así es De eso se trata Y yo acá En mi barrio Que tengo varios Árboles En las veredas Hay un siluelo Que está todo blanco Hay una Pezuña de vaca Así que bueno El indómito Los bravos De agosto Voy a dejar pasando Un poco más De luz Y de sol Que tengan Muy buenas noches Que descansen Buenas noches Sepan Deμα Gracias.